Mon Amor Me acostumbraste a vivir a tu nuevo Yo que nunca fui un ser conforme Me enseñaste a mi una clase de amor Con tu experiencia especial Loco vengo para que entiendas hoy Que yo nunca te he olvidado No le detroba tu ofensión Tu depresión encima del amor Al fin hallaste un maniático a poco Otro si te deje controles Te olvidaste del fantástico amor Que yo te solía rindar Loco vengo para que entiendas hoy Que yo nunca te he olvidado Yo que fui de tu demencia Tu depresión sin decisión Loco vengo para que entiendas hoy Loco vengo para que entiendas hoy Con pasión yo la medí Loco vengo para que entiendas hoy Y es que está buenísimo Tenerse otra vez, un hotel para igual De mil jugadas y de otra vez, un hotel para igual Y de fin A la pelotina, a la pelotina, a la pelotina A la pelotina, a la pelotina Quien se ven, de tu a mi monor En punto, posesión, boca canto la medir Quien se ven, de tu a mi monor Tenerse otra vez, un hotel para igual De mil jugadas y de otra vez, un hotel para igual Y de fin